Reportan Saldo Blanco, aunque con accidentes donde amputan la pierna conductor durante festejos de Año Nuevo. El vocero de Seguridad Pública del municipio, Jorge Martín Mejía, manifestó que se dio una baja en el índice de accidentes provocados por el alcohol. Sin embargo, de los siete accidentes registrados la noche de Año Nuevo, se produjo un atropellamiento a un motociclista que se atravesó a un vehículo por estar bajo el influjo del alcohol, el cual terminó con la pierna amputada a causa de las serias heridas en esa extremidad. Sí, se realizaron. Hubieron filtros. Durante todo el día hubieron 17 infracciones, dos personas por conocer en estado de verdad y se asustaron siete accidentes. De esos siete accidentes, dos se tornaron al Ministerio Público por daños. Un vehículo se volcó y otro, un señor conduciendo una motocicleta en estado de verdad, se le atravesó un vehículo y desafortunadamente colisiona. Se encontraba grave, pero afortunadamente el señor se encuentra bien, pero estuvo la pierna mala y su estado de salud fue este, le tuvieron que quitar la pierna porque la perdió. Así es, por eso se les invitó, se les exhortó a tener un motor designado para evitar este tipo de accidentes. Como les mencionaba, afortunadamente fue saldo blanco, se asustaron siete accidentes, cinco de esos fueron de una menor magnitud que se llevó a convenio a solución en lugar de los hechos. Dos se tornaron al Ministerio Público por daños. El de la motocicleta fue por daños y lesiones y se tornaron al Ministerio Público para deslindar las responsabilidades. El otro vehículo que se volcó fue porque se tornaron al Ministerio Público por daños, ya que el conductor al ir en no respetar la responsabilidad y conducir negligente, temeramente colisiona con otros tres vehículos estacionados, dos vehículos y una motocicleta efectivamente se encontraba bajo el flujo del alcohol. Asimismo, Martín Mejía anedió que al otro lado de la isla se vio un aglomeramiento considerado de vehículos, debido a que mucha gente optó por ir a esa zona a recibir los primeros rayos del sol de este 2013. Dijo que esta actividad se dio sin nada que lamentar, notándose un buen comportamiento de los conductores. Hubo mucha aglomeración de personas en el otro lado de la isla para ver los primeros rayos del sol y eso es afortunadamente saldo blanco. Por último aseguró que durante estos pasados festejos de la noche de 31, no se recibió algún reporte de robo teniendo buenos resultados por la estrategia de seguridad aplicada. Afortunadamente ningún reporte de robo, como les comento, siguió implementando el operativo preventivo de patrullaje y tanto con proximidad social y los motociclistas. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.